Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estoy de regreso, yo soy Maggie Tapia. Para aquellos que no me conocen y para los que ya me conocen, ya estoy de regreso en el canal, les doy la super, super bienvenida. Chicas, hoy les traigo un video que la verdad estoy un poquito nerviosa de hacer, pero es algo que me ha llamado mucho la atención. Y bueno, dije, lo voy a hacer, no importa. Hoy les traigo y les voy a poner a prueba esta dichosa pasta de dientes. Bueno, en realidad no se le ve la marca aquí porque le pusieron el sticker del precio. Pero esto de lo que les estoy hablando es de la famosísima pasta de dientes de charcoal activado o de carbón activado, más bien se puede decir en español. Es esta pasta de dientes que te deja los dientes cuando te lo pones, es negra. Y bueno, supuestamente dice que te blanquea los dientes, te quita todas las manchas del café y todo eso, bla 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 bla. Así que bueno, pues dije, vamos a ver si es cierto. Como saben, me encanta el café, me encanta el vino y no tengo los dientes tan tan amarillitos, más bien tan blanquitos como yo quisiera. Más bien los tengo un poquitito amarillitos, no mucho, pero bueno, definitivamente pues a nadie le caería mal un poquito de blanqueada los dientes, ¿sí? Así que bueno, vamos a poner la prueba y lo vamos a hacer juntas, vamos a ver qué tal sale este videíto, ¿ok? Así que vamos a ver, acompáñenme. Y bueno chicas, estoy en mi baño, para los que han visto mi canal por un buen tiempo ya saben qué cuartito es este. Así que bueno, pues la cosa viene aquí así en un frasquito de estos. Yo la conseguí en TJ Maxx porque no quise ordenarla en esos comerciales que salen en el Facebook o todo eso. Entonces me la encontré por ahí de casualidad en TJ Maxx y dije, bueno, pues vamos a ver qué onda, qué pasa con esto, ¿no? Y bueno, pues ya la abrí y de una vez les digo que esto va a ser un cochinero. Así que, ay, acompáñenme. Le acabo de quitar el plastiquito que viene alrededor y ya puedo ver que se está haciendo un desastre ahí. No sé si van a alcanzar a ver. No sé qué marca es, pero esta es de olivias, algo así. Y dice que es pasta de charcoal activado o carbón activado. Así que, ay, vamos a ver qué pasa con esto. La estoy abriendo con mucho, mucho cuidado porque definitivamente no quiero que vaya a volar todo en mi cara. Y voy a arruinar el maquillaje. Bueno chicas, ahí está. Es puro polvo, la verdad. Uy. Así que, bueno, les voy a leer rápidamente las instrucciones. Lo que dice aquí, dice que tienes que mojar tu toothbrush o tu cepillo de dientes. Yo voy a utilizar este nuevecito porque el cepillo que ocupo normalmente no lo quiero arruinar. Así que vamos a utilizar este, que es el que me dan en el dentista. Dice que tienes que mojar tu cepillo de dientes con agua y después lo tienes que sumergir en esta pasta de carbón activado. Dice que talles los dientes en forma circular por dos minutos y que escupas todo lo que tienes en la boca sin tragártelo. Que te enjuagues bien con agua y dice que la puedes utilizar en lugar de pasta de dientes normal y todo eso. Y si te advierten que por favor no la vayas a ingerir o a tragar de ninguna forma. Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ok, voy a mojar mi cepillo de dientes. Así que si escuchan el ruido, pues ya saben, es que porque estoy aquí en el baño. Bueno, ya lo mojé, no sé si será lo suficiente. Bueno, ya lo mojé, entonces vamos a ver. Ok, no sé si será suficiente con eso o cuánto más tendrás que agarrar. Pero bueno, ay, 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 ok, ya, uy, ya estoy haciendo un desastre, miren mi mano, ya está toda manchada. Ok, voy a poner esto por acá para no ensuciar. Ok, y aquí tengo una toalla que voy a utilizar para ponerla debajo de mi boca por si las dudas. Ay, así que si les molesta ver esto, chicas, pues fast forward. Discúlpenme por estar haciendo este experimento en frente de ustedes, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ay, tengo miedo. Ok, espero que no sepa feo. ¡Oh! Ok, ya pasaron dos minutos de estar tallando los dientes y como pueden ver, se está corriendo por todos lados y tengo horror porque no quiero que me manche la cara. No sube feo, en realidad no sube feo, pero no me la pienso pasar. Así que me voy a enjuagar la boca, voy a enjuagar este cepillo de dientes y ahorita regreso. Bueno, chicas, pues ya me enjuagué la boca. La verdad es que está medio extraño esto de lavarte los dientes con algo así. Y bueno, aquí está el resultado. No sé, yo siento que en realidad no hizo, no hizo mucho, mucho la diferencia. Al menos no es la primera vez. Tal vez ya tratándola como por más tiempo te haga más la diferencia. O sea, sí la noto, pero no así que dijera, wow, súper, súper blanca. Así que bueno, yo solo lo quise poner a prueba en este video. Sí noto un poquito de diferencia, no les voy a mentir. Se ven más brillositos, pero tal vez se notará más la diferencia en alguien que los tenga demasiado, demasiado manchados. No es el caso mío, no los tengo tan manchados afortunadamente. Pero déjenme saber en los comentarios si ustedes ya la probaron, qué es lo que les ha pasado con esta pasta de dientes, les funciona. Hay de muchísimas marcas, hay de muchísimas marcas. Y definitivamente no importa la que sea, yo pienso que el propósito de todas estas pastas de dientes es el mismo. Dicen que es benéfico incluso lavarte los dientes regularmente con este tipo de pasta de dientes porque ayuda a matar las bacterias de la boca y todo eso. Entonces, tiene igual los mismos beneficios que una pasta de dientes normal. Así que, pues igual lo voy a seguir intentando. Así que, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Cómo quedó? Déjenme saber en los comentarios, chicas. Y bueno, eso es todo por hoy. Es un video súper cortito, súper random, nada que ver. Pero espero que les haya gustado esta experiencia mía lavándome los dientes con una pasta de carbón activado. No olviden suscribirse, por favor. Ya saben que siempre les dejo mis redes sociales en la cajita de información. Les dejo también por acá arriba o abajo. Y bueno, suscríbanse al canal, me ayudan bastante. No olviden darle click a la campanita de notificaciones para que sepan cuándo estoy subiendo videos. Normalmente dos veces a la semana. Así que, chicas, eso es todo por el video. Gracias por acompañarme en esta locura. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Las quiero. Bye.